Miguel Ángel Murillo adelantó a Deportivo Cali ante Bolívar en juego de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Alfredo Arias igualó con tanto de Juan Mica Llejón. Pero luego Nicolás Benedetti marcó el tanto que selló la clasificación colombiana octavos de final, con marcador global de 6 por 1. En Brasil, el club Sao Paulo de los ecuatorianos Joao Rojas y Robert Arboleda fue sorprendido por Colón de Santa Fe. El equipo argentino venció por 1 a 0 con gol de Matías Fritzler, lo que le dio la ventaja en la serie que se definirá el próximo 16 de agosto.